Desde que ha comenzado la nueva normalidad, el aumento de contagios por parte de los jóvenes ha sido exponencial, pasando desde un 6% a un 27%. Esto ha creado tensiones, ya que si está ocurriendo es porque no están cumpliendo las normas. Nos encontramos ahora mismo en un parque y queremos llegar al fondo del asunto. Así que hay unos jóvenes ahí, acompañadme, ¡Vamos a ver qué hago! ¡Dos jóvenes se han quedado en el parque! ¡Vamos a ver cómo se saludan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es septiembre y hace buena temperatura. Aquí hay un grupo de jóvenes a ver qué están tramando. Soy joven, soy responsable. Soy joven y soy responsable. Soy joven y soy responsable. Soy Soy joven, soy responsable. Soy joven y soy responsable. Soy joven y soy responsable.